Integramos la agrupación de gobierno del Frente Libre Sereñi y estamos preocupados porque la información no llega en forma adecuada y el contacto directo que deben tener los integrantes de la dirección del Frente Libre Sereñi estoy refiriendo a los de Asamblea Uruguay, a Astori, a Ferreri, a la gente que está más o menos en la dirección a la gente de Michelini, tanto Rafael Michelini como quienes lo acompañan siempre y bueno, nosotros con De Los Santos, de la Alianza Progresista hemos convenido de empezar a realizar en diferentes zonas del interior reuniones se va a hacer en Cerro Largo el día 7 de diciembre y el día 8 acá en Artigas vamos a hacer una conferencia de prensa en la mañana trataremos de coordinar con la mesa política del Frente para ser recibidos y bueno, después tener una actividad con la gente un poco explicando todo el momento complejo que está viviendo el Uruguay la complejidad viene por lo propio del Uruguay porque ahora ya tenemos aprobado el presupuesto y la rendición de cuenta ahora lo que hay que hacer es desplegar las acciones de gobierno y es lo que queremos que la gente pueda dar sus ideas decir lo que piensa y nosotros en cierta forma rendir cuenta de cómo van las cosas de los pedidos más importantes que hay para el departamento de Artigas qué avances han habido, qué dificultades hay así que nosotros consideramos que es muy bueno que los dirigentes nacionales salgan y conozcan y contacten con el interior que realmente está pasando momentos difíciles ¿Estas visitas serán solamente informativas, doctor? No, las visitas recogen el sentimiento y lo que piensa la gente y naturalmente si hay temas a resolver y que estén las manos de los que vengan se van a resolver, pero bueno es una idea, para que tengan una idea, es hacer política vincularse a la sociedad para hacer política es como han hecho los otros partidos porque en realidad nosotros estamos con retraso en eso, acá han venido dirigentes del partido nacional calificados dirigentes del partido nacional tanto del sector del herrerismo como del otro sector del partido nacional y también del partido colorado creo que nosotros no podemos quedarnos si bien la elección va a ser dentro de 3 años de todos modos se está dando un proceso muy importante de movimiento dentro de lo que es la ciudadanía el solo hecho de que se haya lanzado un nuevo partido también eso genera una cantidad de interrogantes ¿Quién va a ir al partido de Novik? entonces todo eso importa que haya un contacto directo de toda la militancia pero también de los ciudadanos comunes no no si Gracias por ver el video.